La lógica, dado el mal uso que de ella se hace, vale más para estabilizar y perpetuar los errores cimentados sobre el terreno de las ideas vulgares que para conducir al descubrimiento de la verdad. Y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie... Muy buenas tardes, aquí comienza el reino del revés. Buenas tardes, tengo estos cosas y hace buh, se escucha por acá. Por primera vez estamos haciendo radio con los auriculares puestos. Se escucha todo, ay qué bueno. Y me escucha yo, hola Ricardo J. Muy bien. Hola bien. ¿Todo bien? Le contamos a la gente que este es un programa que va todos los viernes de 19 a 20. O intenta hacerlo. ¿Va a cuestionar todo? No, no, no. ¿Sabés qué? Tengo un Facebook. ¿No tuvo sesión con Ana? Escuchá, tengo un Facebook. ¿Usted tiene Facebook? Y resulta que la gente radioescucha del programa me caga pedo porque dice que yo digo que están todos locos los del otro lado. Están enfermos. Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Usted dice que se sienten tocados? No, qué sé yo, no sé. Yo te voy a mandar un saludo a un hermano nuevo que tengo. Ah, sí, cuénteme. Sí, sí, sí. Si lo viera a mi mamá se muere de vuelta. Qué feo ese comentario. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un hermano. Bueno, mándenle un saludo. Su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Nacho. Nacho. Mi hermano Nacho se llama. Sí. Y bueno, estuve hablando con él y me dijo el otro día que un amigo de él, que es chileno, está enojado con nosotros. Porque dice que hablamos de los chilenos. ¿Hablamos de los chilenos alguna vez? No, no. Te estaban cargando. Te estaban cargando, bueno. Es que mis hermanos me cargan también. Los hermanos de la vida son terribles. Sí. ¿Y cómo? Sí, ¿no? Bueno. Así que, bueno. Lo que pasa es que sabe que usted tiene problemas de memoria. Ah, sí. Sus amigos. Entonces aprovecha. Abusan de ustedes. Aprovecha y se cagan de risa. Bueno, le mandamos un saludo a mi hermano de la vida y le mandamos un saludo. Ah, pero le voy a cagar la vida a alguien. Como siempre. Pa' joder. Pa' joder. Hoy vino con buenas intenciones. Sí, pa' joder. Pa' joder. No, no. ¿Viste que acá? Uy, trate de no romper el micrófono. Viste que nos pueden ver por internet, ¿no? Sí, estamos re lindos en internet. Hola. Saludamos por internet nosotros. ¿Viste que nos pueden ver por internet? Sí. Bueno, yo me gustaría que la gente llame o mande mensaje o lo que sea. Lo que quiera. Sí. Y que me diga si no me ve como a Raquel Mancini porque me dice Botox. Bueno, para eso le tenemos que decir a la gente que no quiere comunicarse. ¿Qué números? Pará, que llame o que mande mensaje. Es lo mismo. Bueno, ¿puedo decir los números de teléfono? Ahora, si la gente. No, no lo voy a decir porque llame. No, dígalo, dígalo. No, no, no. Sea libre. Al 475-354-333. O 475-4-0507. Sí. ¡Correcto! Números de comunicación con la FM Leader. Acá tienen de todo. Sí, tienen de todo. Tienen Facebook, Twitter. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Twitter. Oh, sí. Twitter. Bueno. Entonces, ¿en qué andaba mucho? Usted se hizo el Botox. Me dice Botox. Botox. Bueno, pero a ver, ¿por qué caga siempre todo? Asqueroso. ¿Por qué caga siempre todo? ¿Por qué estoy cagando? Claro, porque yo no iba a decir que era Botox capilar. Que miren por internet y se den cuenta que me dice Botox como Raquel Manchini. Pero Raquel Manchini está un poquito distinta a usted. ¿Por qué? ¿No había que tener la carita como hinchadita? Por eso, porque ella se hizo Botox y yo me lo hice en el Pelox. Ella se le hizo en la Carax y yo me lo hice en el Pelox. Igual, usted sabe que nacimos en el mismo año. Sabés que hoy me sentí mal. ¿Qué le pasó? Me sentí mal. ¿Tuvo que trabaja? No, no, no. Hoy me sentí mal. ¿Por qué resulta? A ver, cuénteme. Resulta que a mí me parece que la gente tendría que ser más humilde, como yo. ¿No? Tendría que ser más humilde. A ver, sea un poquito más explícito. A mí me parece que la gente tendría que ser más humilde. ¿Por qué? ¿Le han hecho algo? Pará, pará, pará. A mí me gustaría que la gente sea más humilde. Sí, ese concepto. Espacio, como yo. Sí, eso ya lo dijo. Se entendió. Bien. Pero quiero que me cuente una situación. Resulta, resulta que un señor que es un cómico. Importante. Reconocido. No sé si es importante, es reconocido. 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 Sí. A mí no me gusta tenerle bronca a la gente, pero la gente se hace tener bronca. Ajá. Porque no es humilde. Espacio, silencio, como yo. ¿Sí? Bueno, entonces resulta... Y sobre todo modesto, podría agregar. Bueno, lo digo de vuelta, entonces. A mí me gustaría que la gente fuera humilde y modesta, espacio, silencio, como yo. Muy bien, ahí me gustó más. Bueno. Entonces, resulta que hoy leí una nota en el diario. Sí. Sí, porque me asocié a la 365. Qué bueno. Que no tiene una mierda de descuento porque fui a Pigmento a comprar. Pero en los cines... O sea, que estamos... No, bueno, no importa. A ver, discúlpeme. Yo me anoté, me asocié, como quiera llamarlo. ¿Usted creía que porque en Pigmento... A Pigmento. Digo, a la 365 porque en Pigmento te daban... ¿Cómo se llama esto? Lo que te dije. Descuento. Y resulta que fui a comprar. Y compré. Claro, compré desodorante porque yo me baño. Y compré desodorante. Compré crema de afeitar porque también uso crema de afeitar. Y le digo a la señorita... Acá una radio escucha, dice que es verdad. Que Pigmento no te hacen el descuento. Está furiosa, también tiene la 365. Sí, sí, yo sabía. Bueno, pero para que vea que... Están escuchando. Ah, sí. Bueno. Y que le dan la razón. Y no te hacen descuento. Y me... ¿Sabés lo que me dice la señora cajera del lugar? ¿Qué le dijo la señora? Me dijo, no, con la 365 Plus... Le digo que yo no tengo la Plus, tengo la Comum. Le dije. Sí. Le dice, la 365 Plus... Te hacen descuento en perfumería y maquillaje. Y yo le dije, pero vos te pensás que yo voy a comprar maquillaje. Bueno, puede regalar maquillaje. Bueno. No, porque yo no soy así. Yo no soy de regalar. Y la radio escucha dice que tiene la Plus. Tiene la Plus. Y que a ella tampoco le hicieron... No, pero lunes y martes. Lunes y martes. Con la Plus te hacen descuento en perfumería y maquillaje. Y nunca me hicieron. No, no. Lunes y martes. Lunes y martes. Lunes y martes. En perfumería y maquillaje. Buscan excusas. Y maquillaje. ¿Sí? Bueno. Entonces. Ah, lo que le decía. No, a mí no me gusta regalar. Lo que me gusta a mí, ¿sabés qué es? Es decir, toma la plata y comprarte lo que quieras. Porque yo tengo el gusto diferente a todos. ¿Me entendés? A todos. ¿Qué haces? No, tengo el gusto diferente. Entonces. Si yo le regalo algo. Que digo. Ah, esto está bárbaro. Y seguro que a la otra persona no le gusta. Entonces se le dé la plata que se la compre. ¿Por qué está tan seguro de que a la otra persona no le gusta? Porque yo tengo un gusto de mierda. En realidad. Diferente a los demás. De mierda. O sea. Ponele. Bueno, ponele. Vamos a dejar ahí esa conversación. Así que usted está haciendo un llamado a la solidaridad. A la solidaridad. ¿Para qué era? ¿Por qué? Ah, no, no. Pará, pará. Entonces resulta. Porque usted quiere que la gente sea más humilde. Ah, sí. Barra, modesto, como usted. No, espacio. Espacio. Espacio, silencio, como yo. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que hoy estaban hablando. Y estaban diciendo. Y fue. A ver. Me sentí mal porque me sentí bien con la desgracia ajena. ¿Entendés? Es como bipolar. Usted se siente bien y mal. No, no. Me sentí mal porque me sentí bien por la desgracia ajena. Ajá. A ver. Sí, porque resulta que salió una nota que dice que este cómico famoso. Sí, reconocido. Reconocido, reconocido. Yo dije famoso y me dijo que no. Reconocido, reconocido. Que tiene la pera así grande. Que era re kirchnerista y hablaba mal. Sí. Bueno, ya sé, boludo, pero no lo quería decir. No, pero no sale al aire lo que dice. Ah, ok. Está con problemas hoy. Escucha vos. Pero como yo lo siento acá. Pero su oído no está acá. Escúchame, como era re kirchnerista el tipo. ¿Viste? Pero hablaba, o sea, a ver. Aceptaron los radioescuchas. Claro, sino se estuvieron cagando. Y el tipo lo seguía defendiendo. Entonces me puso mal en ese momento. Entonces ahora dice que la gente le está haciendo como un boicot a sus shows. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Y me puse contento. Porque digo, eso te pasa por garca. ¿Me entendés? Porque no vivís... No, no, no. Pará, pará. No, lo real es lo real. ¿Sí? Yo nunca la voté. Yo nunca la voté. ¿A Daddy? A los Cristina. Ah. A los Cristina. Sí. Nunca la voté. Nunca. A Menen sí. Y me hago cargo. Cuando yo voto a alguien, me hago cargo. No, yo a Menen no lo voté. Sí. Yo a Menen lo voté y así no fue. A los Cristina no lo voté y así no fue también. ¿No? No puedo decir lo que pusieron. No, no importa. Que si hablan mal de mí, están mal ubicados. No, le ponen un calificativo. Bueno, está bien. Gorila, qué sé yo. Bueno, no importa. No, no, no. Va por ese lado. ¿Ah, qué? Empieza con P. ¿De pelotudo? No, más cortito. ¿De puto? Exactamente, usted lo dijo. Bueno, entonces, digo, porque claro, digo, ¿no? Digo, todo lo que se robaron, o sea, porque vamos a ser claros, tiraron esas bolsas, no hablemos de política porque me hace daño. No, no, no. Yo jamás había hablado de política. Pero tiraron esas bolsas por ahí, qué sé yo, y seguían hablando. Y no la tiraron en mi casa. No, 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 y seguían hablando, ¿no? Seguían hablando de que, no sé, de que fue un buen gobierno. Bueno, no importa. Bueno. Volvamos a donde estábamos. Me puse contento. Y entonces, yo quiero tratar de comprender el concepto. Por punto. ¿Usted se puso contento? Sí, pero después me sentí mal, ¿eh? Porque al señor le va mal. Claro, pues está mal eso, ¿viste? Está mal. Pero, ¿por qué no es modesto el señor? ¿Cómo el señor? Ah, ¿el señor no es modesto? ¿Es que habló? Sí. Y no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque sus comentarios son de, bueno, al estilo Cristina. Pero no vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política. Bueno. Porque en este programa, si hay algo de que no hablamos, es de política. No, no, por supuesto. Lo que sí me gustó, volviendo a la actualidad. Hoy está terrible. Sí, lo que sí me gustó fue que un señor, no sé quién era el señor, pero lo aplaudo y lo apolio, ¿sí? Tenga cuidado. Me parece que en el Facebook lo puso. No lo sé, no lo sé. Puso un cartel y dijo, Macri, dos puntos. No sé si decía así, pero es la idea. Macri, dos puntos. En vez de darle 2.500 millones al fulbo. ¿Al fulbo? Al fulbo. ¿Por qué no se lo das al Garrahan y que el fulbo junte tapita? Claro que sí. Me aplaudo, me aplaudo. Me levanto, me saco el sombrero y lo aplaudo a ese señor. Ahí está. Aplausos. Veo que una vez en la vida nos ponemos de acuerdo. Vamos a la vida. Bueno. ¿En dónde estábamos? ¿Cómo empezamos hoy con esa neofrencia? No, es que me cambiaron la medicación. Le han cambiado la medicación. Porque yo me hago cargo. Está trabajando mucho su psiquiatra. Yo me hago cargo. Me parece muy bien. Yo por eso le dije que le cuente a su hija. ¿Quién puso eso del PUTO? ¿Quién puso eso? Una radio escucha. Una rubia. ¿A relación a qué? Yo sí lo voté, puto. Ah, yo sí lo voté, puto. Está bien. ¿A quién votó? ¿A Menem? ¿A Cristina? No me puso. Ah, no, yo a Cristina no la voté. Entonces debe haber sido a Cristina. Ah, bueno. Yo no la voté. No vamos a entrar en detalles a pelear. Yo me hago cargo. Ay, ¿para qué se hace cargo? No, no, yo me hago cargo, digo. No, en este sentido me hago cargo. Que si yo lo voto, digo, sí, lo voto. Si no lo voto, no lo voto. A Cristina. Sí. Bueno. Bueno, ¿la votó a Cristina? Bueno, ¿y qué problema? Bueno. No pasa nada. En la vida uno se puede equivocar también. No pasa nada. Bueno. Bueno. Escúcheme. Vamos a tener un manto de piedad porque la política no es lo nuestro. No, no es lo nuestro. Nunca vivimos de la política. No, no. Nunca. Nunca vivimos de la política. Yo nunca viví de la política. Nunca llegué a ningún lado por política. Bueno, bueno, bueno. Tengo que laburar todos los días. No, no, sí, yo también. Yo tengo que laburar todos los días para poder mantenerme. A mí me dicen primero de mayo y de apellido Perón. Porque soy el primer trabajador. Es muy gracioso, solo se carga. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué? Yo trabajo, trabajo todos los días de mi vida. Bueno, dale, ¿qué? ¿Qué le parece? Lo que pasa es que a esta edad me parece que yo me merezco tener una especie de... Usted tuvo varios años sabáticos. ¿Por qué sabe que iba a decir años sabáticos? Porque yo lo conozco como si fuera, no sé. Bueno, pero no importa. Mi hermano gemelo. Pero me parece que estoy en condiciones, o me merezco, mejor dicho, de tener un par de años sabáticos. Hasta la jubilación, digamos, más o menos. Sería bueno, estaría bueno. ¿Sí? Sería buenísimo. Sí. Yo estoy como... ¿Te acordás de ese programa Fax? ¿Qué se llamaba? ¿Te acordás del programa ese Fax? ¿Fax? Ah, Fax. Fax. Sí, sí. Que decía, hay Diosito Santo. Sí. ¿No? Bueno, hay Diosito Santo, dame años sabáticos de acá hasta la jubilación. Y después me jubilo, obvio. Claro, usted... Está bien. ¿Qué pasa? Sería maravilloso. Pero bueno, no es para todos posible. No, pero yo no quiero para todos, para mí. Qué feo. ¿Por qué deja a los amigos en el camino? Pero hay que ser egoísta. En la vida hay que... Yo siempre dije que fui un egoísta. Antes pensaba que no. Después me dijeron, no, no, pero vos sos egoísta. Ah, sí, ok, listo, soy egoísta. Ya está. Tanto problema. Bueno. Bueno. Entonces, ¿en dónde estábamos? No, yo intentaba meter un bocadillo. No, meté nomás. Ante esa energía discursiva que trajo hoy. Ajá. Y quería hacer... ¿Qué te están pasando las letras? No, porque ahora que estoy de vacaciones en el trabajo, me fluye. La cabeza tengo mejores ideas. Estoy en paz, armonía. Sí. Hasta, no sé, hasta que vuelva, hasta que llegue agosto. Aprovechenme en estos momentos. Le tenía que mandar un mensaje a mi hija y no me acuerdo que le tenía que decir. Pero no pasa nada. Puede invitarla a su hija. Pero no pasa nada. Puede invitarla a su hija al teatro que usted sabe. El 15 de agosto, el lunes 15 de agosto, que es feriado, usted sabe dónde la voy a invitar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, que me mande mensaje, porque, a ver, si no me manda mensaje es porque no quiere hablar conmigo. Si no quiere hablar conmigo, yo no voy a hablar con ella. Ay, pero usted parece una criatura. Usted es el adulto. Bueno, no parece. No, no parece. Pero bueno, alguna vez tiene que... ¿Qué quería decir usted acá en la 104.5? Exactamente, presentar el programa. ¿Qué no lo presentamos? No, todavía no. Como siempre, va. Pero no, escúchame. Yo lo único que dije fue los teléfonos. Está bien, pero no pasaron en la cortina musical. Y dije, bueno, sí, dije, buenas tardes, este es el reino del revés, tu, 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 tu. Y dije que era un programa. Era un programa. Y usted dijo exactamente lo mismo. Ah, y ahí empezó. Y ahí empezó con la modestia y todas esas cosas. La gente que no es humilde. Entonces, recapitulando. Nos podemos presentar a si la gente... Sí, sí. Si nos va a insultar, que nos diga con nombre y apellido. Claro que sí. La gente que nos insulta. Ah, la gente que nos insulta, sí. Que nos ama. No sé. Pero es que justamente nos insultan porque nos aman. ¿Usted cree? No, pero queda lindo. No, porque hay un libro que se llama El lado oscuro del amor. Sí. ¿De quién es? En este momento nomás. Es una mujer. Ah. No me acuerdo el nombre. Y no es de Gabriel Rolón. Ah, ok, ok. Que como todos los viernes, no leo solo Gabriel Rolón. En este caso, la mujer decía, era muy extenso el libro, pero le hago una síntesis, que el lado oscuro del amor es el odio. Que hay una delgada línea entre un sentimiento y el otro. Mirá vos. Y ponía ejemplos, por ejemplo, de relaciones de pareja que por despecho uno hace cosas terribles. No, pero está bien, digo, pero digo, pregunta. ¿Se puede ir para un lado y a los dos segundos para el otro? ¿O cómo es? ¿O una vez que pasa la línea ya no volvés? No es mi especialidad. No, no, no. Es lo que la lógica mía me dice. ¿Quién leyó el libro? Yo lo leí. Bueno, ¿a quién quiere que le pregunte? No, no, pero yo le voy a dar mi opinión, pero que no es profesional a eso. No, obviamente, obviamente. Si fuéramos profesionales estaríamos en una radio de verdad. ¿No es cierto? Qué feo eso. Bueno, con respecto a esto, yo creo que el que traspasa esa línea... Nosotros trabajamos en otro lado, acá lo hacemos de diversión. ¿Vas romper el micrófono también hoy? No. Yo lo que creo... Nosotros trabajamos en otro lado, acá hacemos de diversión. Por supuesto, nosotros no vivimos de esto. O sea, el trabajo lo tenemos en otro lado. Josefina Quízo. Hola, Josefina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan tanto tiempo? La verdad, nos tenía abandonados. Ay, así que tienen un invitado especial hoy. ¿Qué problema tiene hoy? Ahí se acordó quién es Josefina. Ah, me acordé quién es Josefina. Ah, qué bonito. ¿Cómo le va, Josefina? ¿Qué quiero hablar con el señor Eberludueña? ¿No se encuentra? Sí, sí, acá está, ahí lo atiende. Lo puede ver por internet. ¿No? Por internet lo puede ver. No, 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 me gustaría hablar acá personalmente, ya que llamé. Sí, dígame. Sí, 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 hable, hable, que nosotros le pasamos el dato. Bueno, así que, ¿está igualito? A Eberludueña, sí. ¡Qué lindo! Pero qué sexy el hombre. Y sí, lo que pasa es que hoy no traje el gorro, pero sí. Sí, se ponía un gorro para ocultar el cabello. ¡Ay, no! Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que el problema capaz que estaba medio dormida la peluquera. No, 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 no es problema de la peluquera. ¿No? No, 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 no. Es el pelo normal. Es el problema de los inventos que hacen. Le quedó divino lo que pasa es que, bueno, no lo asume. Le cuestan los cambios a el señor. Le cuestan los cambios, sí, sí. Ah, no, bueno. Este señor le cuesta todo. Me parezco a Raquel Mancini. Sí. Pero en vez de que en la boca, en el pelo. Es más o menos. Bueno, sí, bueno, mientras no se haga cirugía en otros lados, está todo bien. No, 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 digo del Botox en la boca. Ah, bueno, bueno. Como ella tiene la boca, yo tengo el pelo. Ay, bueno, me alegro muchísimo que haya quedado tan bonito, entonces. Sí, sí, hermosa, hermosa. ¿Le sube o le baja la autoestima? No, ya autoestima no tengo, entonces ya. Por eso se escondía en el gorrito. Ay, pobrecito. Y con todos los problemas que tiene encima eso. Me parecía a un político, ¿cómo se llama? Dante Caputo. No, 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 no. Le faltan los viejos. No, no, no. Me parecía un político de San Martín de hace un tiempo. Ah, el hecho. No lo diga. Ah, bueno. ¿A quién, quién? No me deja decirlo. No, pero ahora tiene el pelo corto ese señor. ¿Y para qué me hace decirlo? Antes lo tenía largo. Bueno, no sé quién es. Bueno, no importa, no importa, no se pierde nada, la verdad. Bueno, pero es berludueña y a Dante Caputo también puede llegar a parecerse con un corte así. Sobre todo es berludueña. Ah, bueno, bueno. Por el color de pelo. No, por el color de pelo. Cielo rubio. ¿Cómo le anda a su vida? ¿A mí me está preguntando? No, 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 al señor. A mí, a mí. Porque nunca me responde nada. Pero, a ver, no le respondo porque no me pregunta. Bueno, pero todas las preguntas que tenemos pendientes, No, a ver, pero es que... Es que él tiene poca memoria. A ver, digo... ¿Le recuerdo todas? No, no, no. No, 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 no. ¿No? No, no. Está mejor porque volvió su psiquiatra. Sí, volvió mi psiquiatra. Sí. Entonces, me cambió la medicación. Ajá. Sí, y ahora veo que estoy mucho mejor. ¿Mejor? Sí, que no se nota. ¿En serio? No se nota. Pero, ¿mejor y en qué sentido? Es que usted es muy... No, 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 no tiene, como es que se dice, la... No tiene sensibilidad a flor de piel. ¿Cómo no voy a tener? Y no, no la tiene, porque si no se da cuenta de mis cambios, gracias a la medicación que estoy tomando en estos momentos, espacio, porque soy humilde. Sí. ¿Sí? Hoy está con eso. Como yo. Yo voy a ir a lo único que me interesa a mí cuando hablan de medicaciones. A ver, a ver, diga. ¿Le afecta en su vida sexual? ¿Qué, la medicación? Sí. No, para nada, para nada. No, porque dicen que sí, que la medicación psiquiátrica afecta. Por eso Matías Salé no tomó eso y se le agarró el ataque. ¿Por qué quién? Matías Salé. Matías Salé dejó de tomar la medicación porque no respondía. Ah, ¿él la dejó de tomar porque no respondía? Y así dicen. Pero estaba muy medicado entonces, discúlpeme. Por eso le pregunto. No, 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 no. Arregla las cosas por un lado y la desarregla por el otro. No, 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 yo al contrario, al contrario. ¿Al contrario? Sí, al contrario. ¿Así que está con mucha actividad? Bueno, eso forma parte de mi vida privada. Bueno, está bien, nos lo llamo si no quiere. No, no, no. Si no va a desnudar, si no va a contar todo, nos lo llamo. Pero yo, como soy famoso, no puedo hablar de mi vida privada. Bueno, bueno, pero cuénteme, ¿anda mejor? Sí, mucho mejor. A la mierda, cole. Le digo más, desde los 15 que ando igual. Ah, bueno. Acá escuché la música que le ponen. Por favor. Desde los 15 que ando igual. Me alegro por usted y por las beneficiadas, o la beneficiada, no sé. No, no sé, bueno, no vamos a hablar de mi vida privada, ni de cantidad, ni de calidad. Acá dice una radio escucha que toma Viagra. ¿Que toma Viagra? ¿Sí? O que necesito tomar Viagra. No, 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 toma Viagra, dice, no sé. No, 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 todavía no. ¿Y tan segura lo dice? No sé, pero usted sabe que la gente habla porque... No, para mí que lo vio tomar alguna pastilla. No, 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 no. Mire, yo le voy a contar algo de mi intimidad que es muy... A ver, a ver, eso me encanta. Es muy difícil que lo cuente. Yo tengo, en mi casa, ¿no? Sí. ¿Vio los dispensers de agua? Sí. ¿Los conoce los dispensers de agua? El funcionamiento, ¿lo conoce? Ajá, sí, ¿cómo que no? Apreta una perillita y sale... Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo funciona un dispensers? Bueno, pero le quiero decir. Bueno, yo tengo un dispensers de clonazepam en mi casa. ¡Ah! ¡Qué bien! Entonces, cada vez que paso por el dispensers le doy un toquecito más. Claro. Y por eso está así. Y me compré una mini-pimer también. Claro, no, no, no. Usted se tiene... Para hacerme papilla. Usted se tiene que tranquilizar. Usted tiene que hacer otro tipo de actividades que lo tranquilicen, que lo relajen, que lo descarguen. Pero hago todas las actividades... No, hay una sola para todo eso. No, 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 no. Hay una sola. No, usted porque lo tiene entre ceja y ceja. No, justamente ahí no lo tengo. Ahí no lo tengo. Ese tema. Justamente ahí no. Ahí debe tener el tercer ojo. Bueno, porque yo soy delicado. Soy una persona delicada. Ah, bueno, él. Qué delicado. Está bien. Y sobre todo un caballero. Me preocupa. Un caballero. Espacio. Está bien, está bien. No, no, no. Miren, le juro que me estoy tapando la boca para no decir nada. No, no diga nada porque este programa lo escuchan menores. Por eso, por eso. Estamos en un horario que... Es muy difícil para mí. Sí. ¿Sabe que el otro día me encontré por la calle con un radioescucha? Sí. Sí, que tiene un gato. ¿Quién? Un radioescucha que tiene un gato. Sí. Un gato, un gato, un animal gato. Ay, qué lindo. Sí, bueno, resulta que dice que se le comió un bombón de esos con licor. ¿Un bombón con licor? Sí. ¿No será un caballero? No, 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 no. Este se comió un bombón con licor. Ah, ah. El que tiene whisky adentro, ¿vio? Qué lindo. Sí. Así que imagínese, imagínese todo lo que pasó con ese gato en esa casa. Mire, parece que me estuviera leyendo la mente. No, yo no leo nada de nadie. Bueno, yo le digo algo. A ver, ¿qué le pasa a usted? Mi gato, yo tengo un gato que se llama Enrique. Enrique se llama el gato, sí. Y se comió un bocadito cabcha que yo tengo todo así como en una fuentecita, así como para que yo también, en vez de tener el dispenser del cloro de pan, yo tengo del sabón, ¿cierto? Entonces, mi gato saltó, me agarró un cabcha, salió corriendo y se lo fue a comer al baño. Y comió entre el cabcha y el papel, bueno, me dejó un pedacito de papel nada más. Y resulta que está al lado mío expulsando gases. Pero, mírate. Pero con unos olores terribles. Y mándelo al baño de nuevo. Pero no, pero él cuando hace esas cosas se queda al lado mío, es como que quiere que yo lo disfrute. Pero usted me explíquele que no estaría disfrutando la situación. Y yo le digo, y encima le hablo, le digo, otra vez, Enrique, otra vez. Y no, 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 o sea, es como que él piensa que lo estoy felicitando. Y con más desusiasmo se tira, no sé. No estaría siendo lo suficientemente enérgica. Tiene que cambiar de actitud con ese gato. Pero, ¿qué voy a hacer si pobre está descompuesto? Pero cáguelo a pedo. Bueno, a ver, está ahí conmigo. Para eso está Enrique. ¿Qué nombre curioso para un gato? Sí, ¿por qué Enrique? Sí, Enrique, sí, sí. Discúlpeme, por ahí hiero sus sentimientos. ¿Cómo? Por ahí hiero sus sentimientos. A ver. ¿Sí? ¿Pero por qué Enrique se llama? Enrique, porque Enrique es el amor de mi vida. ¡Ah! Tomá, te la di, te la entregué. Pero usted no estaba casada con... ¿Yo casada? Yo casada, no. ¿No era Josefina de Pérez? Sí, obviamente, pero yo estoy juntada. Bueno, es lo mismo. Yo me pongo todos los apellidos, con todos los que me junto me pongo el apellido. Pero está bien, pero es lo mismo. No, fortuna no me queda, me queda el apellido. Es lo mismo, casada. ¿No le queda ningún bien? ¿Le quedan los apellidos? Obviamente, me quedan los apellidos, me quedan los familiares políticos, los amigos. Le queda todo menos plata. Veo que usted tiene una vida divertida. Ah, yo sí. Y encima que tengo mucho sexo, imagínese. Sí, así que Enrique, el gato Enrique, ¿tiene apellido Enrique o Enrique Asecas? No, se llama Enrique y de apellidos es Kelly porque es como Shin Kelly, como mi ídolo. Como Shin Kelly, el bailarín. Ah, como el bailarín. Ay, capaz que no sabe quién es Shin Kelly, le corto ya mismo. Tiene problemas auditivos. Ya mismo le corto, se no sabe quién es Shin Kelly. No, sí. Tiene problemas auditivos, tiene problemas auditivos. El bailarín ese de cantando bajo la lluvia. Quiero que sepa que ese es mi ídolo, así que si alguna vez me quiere homenajear con un cantando bajo la lluvia, le agradeceré. Pero que no cante él. ¿Tenemos cantando bajo la lluvia? No, bueno, no importa. Para otro día se lo conseguimos. ¿Cómo nos van a tener cantando bajo la lluvia? Sí, ahora lo están buscando. No lo activen. Es que eso así que es Pérez. No me van a mandar cualquier cosa. Ah, me dijo que es Pérez. No lo entendí. Miren, no está escuchando bien, no está entendiendo las señas que nos hace nuestro operador. ¿Lo querés poner así como que vaya la música mientras hablamos? Ahora lo está buscando. Sí, lo va a encontrar. Si lo busca, lo va a encontrar. Acá el que busca encuentra. Sí, siempre. Lo que pasa es que los caseros tienen que rebobinar. Ahí está. Pero que me lo ponga fuerte. A ver, ¿estamos hablando o va a escuchar la música? Qué lindo. Ya se ganó una amiga. Ay, cómo lo quiero. Está bueno, me gusta este tema. Hacía mucho y no lo he escuchado. ¿No es hermoso? Sí, había una época que yo escuchaba este tema y un tema de Fran Sinatra, que no me acuerdo cuál era. Bueno, igual era, debe ser. No, no, no. Pero Shinkeli no es cantante, canta este tema y como canta algún otro, pero es bailarín. Está bien, pero yo le estaba comentando. Yo lo ilustro a usted, ¿no? Pero le estaba comentando un... Le estaba diciendo que mi gato se llama Enrique Kelly en honor a Shinkeli. Ah, Shinkeli. Eso le estaba diciendo. Le digo porque su memoria es corta. Ya se perdió. Espero que lo único corto que tenga sea la memoria. Por favor. Enrique el tirapedos. ¿Cómo? Enrique el tirapedos. Exacto. Enrique Kelly. Enrique Kelly el tirapedos. Exacto. Ese es mi gato. Bueno, está bien. No, le decía, le iba a contar una intimidad, pero no se la voy a contar. ¡Cuénteme! ¡Cuénteme! No, no, no. Es rechúmala. ¡Cuénteme! Pero usted se la ve capitando. ¿Cuál es la que es lo que iba a contar? Bueno, había una época en mi vida que me tomaba vino. No, pero a ver, me sentaba. Es la risa que está tartamudeando. No, no, no. Me sentaba con una copa de vino, un habano y escuchaba toda esta música. No, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¡Me enamoré! No, no, no. ¡Me enamoré! No, no, no. Era vino nada más. Era otra época. Era otra época. Yo sé que no me voy a casar nunca más. Yo ya estuve casada muchos años. Bueno, no sé que no me voy a... Tengo todos noviecitos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Está bien, está bien. Cada uno de su vida. Pero yo digo siempre, va, no lo digo porque a ver si todavía lo hacen. No, no. Que el hombre que venga y me baile la coreografía de Shinkere cantando bajo la lluvia y me la cante, con ese hombre me voy a casar. Está bien. O sea, como no va a pasar, no va a suceder, no me voy a casar mal. Vamos a hacer un llamado a la soledad. No, no, gracias. No, no. Bueno, va a hacer un llamado a la soledad. Y que no me escuche nadie. Que practiquen. Igual. Los hombres que practiquen. Que vayan ensayando. Miren aquellas profesoras de baile. Bailando bajo la lluvia. No, no, no. A mí me lo tienen que venir a hacer y con el trajecito. No, bueno, pero pará, que vayan practicando. Con el paraguitas y todo. No, no, todo, pero en la corredadía completa. Con el sombrerito también. Con esos zapatitos que tenía. Con el sombrerito también. Está bien. Viste, viste que lo vi, que yo no soy. El hombre que haga eso, me voy a casar. Hay una película que se llama La mujer del jugador, que bueno, un jugador, bueno, le hace eso a la mujer para reconquistarla y la mujer se casa con él, todo. Bueno, y ella ni siquiera era fanática de Shinkeli. Imagínese yo. Sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa. A ver. Desde mi más profundo pensamiento. Sí. Ah, después acá me acordás que le tengo que comentar otra cosa. Uy. Escúcheme, desde mi más profundo pensamiento. Sí. Si hay un hombre. Sí. Que hace eso, lo que usted dice, que le fue a bailar y no sé qué. Sí. Es terrible pollerudo ese tipo. ¿Por qué? Porque es un pollerudo. Ese se gana el premio al pollerudo. No, pero lo que pasa es que yo encima, con cada persona que estoy, es patadura, así que sería imposible que lo hagan. Imposible. Miren, yo le voy a decir, alguien me dijo alguna vez. A ver. Que si le ponen a alguien así, al lado suyo, es porque tiene que aprender alguna lección. Ah, o sea que yo les tengo que estar enseñando nada a cada uno. No, no lo sé. Tan profundo no puede estar. Le voy a contar un... A ver, a ver eso que le tenía que hacer acordar. Le voy a contar una historia. A ver. Resulta que, bueno, yo la verdad que cuando hay que gastar dinero no tengo problemas, ¿vio? Ay, este hombre me está conquistando hoy, ¿eh? De a poco, ¿vio? No tengo, no tengo problemas. Por favor, ¿eh? No soy de los que... Gasta plata y toma un trago y fuma con Gene Kelly. Sí, bueno, el amor. A ver, dígame. Sí, 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 sí. Bueno, entonces resulta que fui a una pitoniza. Sí. ¿Sí? Uy. No, no me tiro las cartas. No me tiro las cartas. Ah, bueno. Me hizo una carta natal, que es más fuerte. Ay, yo conozco una buenísima. Bueno, dígame. Pará, pará, pará. Sí. Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. Entonces me dice... Sí. En la carta natal, el sol está en la casa no sé qué, porque yo no entiendo mucho, ¿no? Ajá. Igual está contando mal la historia. Escúcheme, déjame hablar, déjame hablar, déjame, no se meta. Entonces me dice, tenés el sol en la casa no sé qué, y eso representa que vas a tener, te vas a casar, un matrimonio express, que no sé qué, que si es necesario con la guita que me pagó, le salgo de, ¿cómo se llama? Testigo. Testigo, ahí está. Ah, ¿pero le cobró mucho la pitoniza? Me rompió el culo, o sea. No. Bueno, escúcheme, con lo que me cobró, sí. Mira bien qué hizo. Bueno, no importa, no importa. Mira bien qué hizo. La plata va y viene. Por supuesto. Lo importante es la salud. Escúcheme. Entonces, a los dos o tres días, que yo ya había reservado salón. Ah, pero usted ya tenía con quién casarse y todo. No, no importa eso. Si ella me dijo eso. No importa, eso es lo más importante. No, no importa. Si ella me dice, si la pitoniza me dice eso, yo voy y a ver. Claro. ¿Para qué le pago, no? Sí. Entonces fui, me alquilé el frac, me compré las All Star. Sí. Alquilé el, ¿cómo se llama? El salón. El catering. Que se va a casar usted. El catering. Hablé con la, ¿cómo se llama? Wedding planner, ¿cómo se llama? Wedding planner. Wedding planner. Bueno, todo. Y a los tres días me llama. Sí. Y me dice, mire, me equivoqué de carta. No, eso es como cuando le diagnostican algo que no es suyo. ¿Se dan cuenta? Bueno, no importa, no importa. Uy, ¿qué le fue? ¿Le pidió la plata? La vida continúa. No importa, ya está, ya la gasté la plata. Ah, bueno, está bien, está bien. Ya está, ya la gasté la plata. Bueno, bueno, bueno. Y se va a tener que casar igual. No, no, no. Era tu destino. Si Dios te lo puso a esta equivocación en su camino. No, no, no. Es porque tiene que hacer algo. No, si nunca estuve en mis planes volver a... Mire, yo con una piedra tropiezo una sola vez. Ay, qué clase que me suena tanto a mí. Ay, Dios, qué original. Bueno, no importa. Pero digamos, yo le... O sea, no sé, según con quién tenga al lado, capaz puede ser reincidente, pero si tiene una persona que a usted le interesa, ya le digo, o sea, a mí me apareciera una persona a la que yo quiero y que me haga esto de Gene Kelly, pero me caso ahí nomás. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Usted es muy profunda y esto es el reino del revés. Ah. Sí. Bueno, imagínese la profundidad que tengo que yo con una coreografía me conformo. Claro. O sea, este es un programa... Sí, sí. Súper serio. Sí. Bueno, mire, no le quiero robar todo su tiempo, ¿no? No, por favor. Usted, remedio para mi gato no tiene, ¿verdad? Eh... Que le consigue una gatita. Porque a mí me parece que su gato hace esas cosas porque está aburrido. ¿Cómo va a estar aburrido conmigo? O dele de comer al gato. ¿Come qué? No, no, de comer no, porque es Garfield ya el gato. Ah, ¿sí? El gato es obeso. Sí. Porque yo obeso a la gente. A la persona que tengo al lado le doy de comer en todo el sentido de la palabra. Póngale a dieta a ese gato. ¿Cómo? No, no, no. Póngalo a dieta. Para mí necesita uno de... Me robó el CAPSA y yo no tengo la culpa. Bueno, entonces póngalo preso. Yo creo que tiene que conseguirle una gatita. Bueno, muchachos, los dejo. Bueno. Muchas gracias por hacerme escuchar a mi chiquelis. Bueno, Josefina. Josefina, un placer que haya vuelto a llamar. Muchas gracias. La estábamos extrañando. Sí, la extrañábamos. Pórtense bien. Bueno, muchas gracias. No, 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 también que es re aburrido, por favor. Hagan algo loco. Bueno, vamos a seguir. En honor a mí, por favor. Había algo que... Pero no me... Hagan algo loco. Nada más. No me explique nada. Hagan algo loco. ¿Qué dice no me explique nada? Si es más chuma que lo primero que dice... Y bueno, porque yo... Ojalá haga lo que yo pienso. Pero como no sé, qué sé yo, tanto clorazepam, tanto esto, tanto el otro. Me parece que bueno. Pero bueno, hagan, ustedes hagan, después me cuentan. Bueno, José, muchas gracias por su tiempo. Listo, igualmente, un beso. Besos y abrazos. Chau, chau, chau. Un beso. Chau. Bueno, así pasó Josefina. Josefina que nos tenía abandonando tanto tiempo. Y otro llamado, estamos a full. En realidad. En realidad. En realidad, a partir de ahora le vamos a llamar Josefa Chusma. ¿Por qué? ¿Puede ser Josefina? Porque es re Chusma la Josefina, re Chusma. No sea así. No está panelista. No soy así. No soy más bueno que Lassi y Rintintín juntos. Comiendo cuéquer. Bueno. Comiendo cuéquer. Hoy está terrible. Comiendo cuéquer. Sí. Bueno. No, a ver. Yo quiero decir una cosa. Diga. Todo lo que yo diga de mis radios escuchas es con cariño. ¿Sí? Si yo le digo chusma a alguien es con cariño. Claro. ¿Sí? Nunca es una ofensa. Se entiende, ¿no? Bueno. Entonces. No se ofendan y no se lo tomen tan a pecho. ¿Ok? Bueno. Che. ¿Tenés ganas de escuchar música? ¿Qué ganas tenés de hacer? Así se dice, así se... No estaría ordenando bien la frase. Eso me refería. ¿Así se dice la frase? Usted. No. ¿Qué tiene ganas de hacer en este momento? Así era la frase. Si la producción me lo escribe mal... La producción no hizo nada. Es más, ni nos presentamos hoy. Ah, ladies and gentlemen. Señores y señoras. Hoy le agarró la doble nacionalidad. Hoy estamos aquí en Complicados. No, ¿cómo se llama? ¿Qué Complicados y Aturdidos? ¿Qué me están diciendo? Al Reino del Revés. Hoy estamos aquí en el Reino del Revés. Ah, les tenía que hacer una consulta. Resulta que... No, nos vamos a... Hay un parque acá en la zona de San Andrés. Sí. Donde tienen una estatua de la señora... Ay, sí. María Elena Walsh. Es verdad. ¿Cómo se dice? ¿Walsh o Walsh? Por favor. María Elena. Sí, la señora María Elena Walsh. Sí, tendríamos que transmitir ahí en dúplex. A partir del viernes que viene vamos a estar en estatua María Elena Walsh. Al lado del busto de María Elena Walsh. Porque no es estatua. No, porque no está entera. No está en cuerpo. Ah, no es... Es un busto hasta acá. Es que paso tan rápido que... ¿Usted va a caer? Paso tan rápido por ahí cuando voy a entrenar. ¿Usted la vio de cuerpo entero? No, yo no la vi en realidad. Porque va a... No sé, va a... Yo no la vi. Está por explotar el teléfono. Sí, yo no la vi. Pero bueno, pero me dijeron que está. Te lo juro. Bueno, y entonces... Es que como yo voy a entrenar a ese parque, a esa plaza, a ese espacio verde que el señor Katopodi hizo para nosotros... Ajá. ¿Para usted se lo hizo? Sí, con la plata nuestra, obviamente. Claro que sí. Es que paso tan rápido que la verdad nunca me di cuenta. Lo único que veo son los bebederos. Pero ahora como no tomas ni siquiera eso. Tampoco tomo, o sea que los paso de largo. Bueno. No, un día vamos a ir, vamos a poner una mesita y dos sillas y vamos a hacer el programa desde ahí. Y algo más, porque necesitamos micrófono, un montón de cosas. Claro, obviamente, todo eso, sí, exteriores vamos a hacer, sí. Así que todos los que quieran ir, el viernes que viene, es probable, le vamos a avisar... ¿Le vamos a mandar palomas mensajeras? No, por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. La convocatoria es WhatsAppera. Ah, Twitter. Sí, sí. Sí, que es donde vamos a estar haciendo el programa. Porque vamos a hacer gradas para que la gente venga y escuche el programa en directo y en exclusiva por la FM. No tiene miedo, que le pase nada, que atenten contra usted. 104, 5. No, vamos a poner varias. Así para que la gente esté de un lado y nosotros del otro. ¿Sí? Y guardias de seguridad. Sí. O sea, ¿cómo es que se le dice a los guardias de seguridad ahora? A lo de los boliches, no, boludo. ¿Pato Vica? Pato Vica, ahí está. Ahí está. Acá dice que van a poner vallas para que no le hagan daño. Yo tengo un amigo que es un Pato Vica, ¿sí? Que lo vamos a llevar. Como él es Pato Vica de pelotero, ¿sí? Entonces nos van a llevar para que nos cuide. Ay, acá me están diciendo que van a hacer Baileys. En cualquier momento lo dejo solo haciendo el programa. ¿Qué van a hacer, qué? Baileys. ¿Cómo Baileys? Baileys, una bebida. No, pero la bebida se compra, la Baileys. No, se hace. Baileys Frost, debe ser. ¿Está bien? Baileys Frost, si usted se refiere a esa. Ok, listo. O sea, si va a pasar un mensaje, que lo pasen bien, para pasarlo así. Bueno, che, ¿vamos a escuchar un tema? Otra vez, bueno, sí. La gente ya sabe quiénes somos. Ah, sí. Y que contamos con la invalorable ayuda de Pavito. Sí, también, de él, sí. Que es nuestro operador. Escuchame, ¿tenemos algún tema programado para hoy? Dale. ¿Quién lo presenta, vos o yo? Usted lo eligió. No, preséntalo vos. ¿Qué tema era? Yo ya ni me acuerdo. Si usted lo... Qué mala onda, qué mala onda. Alguien Guerra, ya me acordé. No, escuchá. Billy Rubina. Escuchá, una mala onda, porque cuando yo elijo un tema, viste, no lo quería presentar. No, no, ahí está, está sonando. Sí, pero cuando elige esos temas de mierda que elige ella, yo lo tengo a presentar. Hoy tenemos un tema para comentar. Bueno, pues no iba más fuerte. Ahí está, bien fuerte. Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mí me tratearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Ay, me sube la bilirrubina 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 Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y tu vida Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los datos no hacen miau Y dicen yes Porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Y acá estamos de vuelta, ya volvimos Qué rápido pasó, ¿no? El tema musical Uy, le hizo mal, le pegó mal el clona Bueno ¿Qué le parece? ¿Qué podemos hacer ahora? Presente Damas y caballeros Nunca es tarde Cuando la dicha ¿Qué anda? No, estaba pensando en la dicha Pero la dicha ya pasó Bueno, qué sé yo Aquí comienza el radio teleteatro Vivimos a la vuelta Y tomamos distintos caminos Los personajes son ficticios Y cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia En capítulos anteriores Violencia se convirtió astutamente En la institutriz de Claudito Estera Hola papi Para estar cerca de su amado Un misterioso personaje De desconocidas intenciones Hizo su aparición en la ciudad Carlos Alberto Y también Recibimos O recibiremos Según como se le canta al autor La visita de un mano santa de nacimiento Llegó la primavera a los corazones de los vecinos De la ciudad del nunca jamás La alegría se contagia Simplemente al mirarse Todo es dicha en esa ciudad Vagando por las calles Mirándonos junto a pasar Junto a pasar Hola profesor Hola Claudita Estera Profe, tengo que ir a sus clases Porque estoy un poco gordita No, si está divina Además la primavera Te sientas re bien Ay profe Como me levanta la autoestima usted Es que es mi especialidad chiquita Hola Carmelo Como estas? Que haces nena Vos siempre contenta Si, te lo digo yo que soy el campeón Silencio que viene Carlos Alberto Hola Te estábamos esperando hace media hora Es que estuve reunido con el intendente de esta ciudad Para que ustedes sean felices Si, vamos a poder tener sexo en las plazas Si, yo quiero, tengo sexo Si no, no Diga Carlos Alberto Ya se, usted va a venir a mis clases de gym Hola Negris Negris Carlos Alberto se estuvo hablando con el intendente Para que seamos re, re felices Negris Te presento a una futura alumna Hola Hola Así que usted es el profesor que tanto me habló Silvia Elizabeth Si, tenés que venir a una de mis clases Pensar que Silvia Elizabeth No se podía tirar de arriba del ropero Pero después de unas clases Hasta mortales en el aire hace Si, ya me apunto a sus clases Que otra chidusa de estas va Entre nos Todas estas yeguas van a mis clases Pero ninguna se atreve a soltarse la mirada y tirarse del ropero Ninguna De que hablan? De nada Gordi, cosa de chicas Claro, y yo que soy, travesti No Gordi No Gordi Vos sos una madre argentina Contame, y de los hombres quienes van Ah no mi chirusita Secreto profesional No se pierda el próximo capítulo de Vivimos a la vuelta y tomamos distintos caminos El radio teleteatro más escuchado de la radio telefonía argentina Chan, 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 chan Impresionante Ya rompió los auriculares otra vez Se me acaba de romper Menos mal que no está el jefe Sabes que me siento un adolescente Con los auriculares así Parece que como que estoy escuchando La música La música letrónica Y le sienta de maravillas La música le trae Chan, 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 chan Bueno, para eso me voy bien Ay, que suerte sale en Youtube esto Y la gente lo puede ver Bueno, che, que bueno Che, ¿sabes como se escucha acá? Me parece que estoy en la luna Está con problemas Se escucha voces Estoy hablando en paz Che, el otro día No me acuerdo cuando fue ¿Cuándo fue? Pasé por un local Ah, sí Ya sé dónde es Es en Avenida de Macho y Florida ¿Dónde empieza Florida? Sí ¿Y Avenida de Macho? No Sí, no Florida empieza una Bueno, ni importa Por ahí Porque viaja mucho capital Sí, sí Avenida de Macho y Florida o Perú No me acuerdo Che, hace cosas acá Bueno, no haga de cuenta Que no tiene nada en la cabeza ¿Sabes como se llama el negocio? El local Así no se puede trabajar Pero usted lo rompió Yo desde que empezó el programa Lo tengo puesto así Y nunca lo rompí Bueno, a lo nuestro Fue a ese negocio No, no fui Pasé por la puerta Ah, pasó por ahí ¿Sabes cómo se llama? No, no lo sé Clona Te lo juro Te lo juro Te lo juro Lo voy a subir al febo ¿Y qué dijo? ¿Y ya tuvo ganas de...? ¿Qué? Sí ¿De qué? No, no, ya había Ya había tomado ¿Y qué negocio de qué es? ¿De negocio de qué es? Ya había tomado en la mañana ¿Qué? No sé de qué Pero a mí me llamó la atención Me llamó la atención el nombre No sé de qué es el negocio Está bien, ponele Espero que no sea una farmacia Hoy está inspiradísimo Bueno, sí Entonces, ¿en qué andábamos? No, no Que le gustó ese negocio por el nombre Sí, por el nombre Que no sabemos en este momento Clona se llama Pero no, no sé de qué era el negocio Usted pasó tan rápido por ahí ¿Qué iba trotando? ¿Qué pasó tan rápido por ahí? O sea, no sé ni me interesa De qué es el local El negocio Creo que me llamó la atención el nombre Lo voy a subir al Facebook Qué bárbaro Sí, claro Bueno, le voy a sacar una foto La próxima le saco una foto Y si lo muestro Perfecto Bueno, che ¿A dónde andamos? Acá estamos en la radio La 104.5 En el programa Intitulado Sí Y no está escuchando la música El reino del revés El reino del revés No, lo que pasa es que La voz de María Elena Watch ¿Qué le pasa? Me parece Escuche Pero si No es el tema de la cortina Es otro tema No ¿Escuchá? Hay dos Claro Claro Porque hay dos Porque esta es otra Pero esta no es la del reino del revés No, pero antes estaba la del reino del revés Ah, ok, ok Che, me mandaron un mensaje ¿Qué dice? Dice... Ay, pará Pará, pará Pará Ya llego, ya llego Dice, mandame un saludo que estoy escuchando Dice, hola, 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 señor Cholo Dice, pásenme la mensualidad Y después me pone Pásenme la mensualidad Y dice ¿Cómo se llama? ¿Mensualidad se llama? No sé Lo que hay que pasarle a los hijos para que se alimenten Mensualidad Mensualidad, sí O sea, el choreo que me hacen ¿No? O sea Sí Pero sus hijos son grandes Dice Bueno, pero O tiene a uno más pequeño No, no, no Que reconoció ahora últimamente No, no, no Acá dice Dice Hola, señor benefactor Pásenme la mensualidad No se olvide Besos Lo estoy escuchando Bueno, bien Le mandamos saludos Por lo menos Alguien nos está escuchando Sí, claro Sí, sí Ya son como tres Más o menos Sí Que nos manda mensajes Entre tres y cuatro Sí En una multitud ya ¿Qué le tenía que decir yo A la que me saca la plata esta? Qué feo eso Es que la va a invitar para ir al teatro El 15 de agosto Ah, sí, el 15 de agosto Sí Que se ponga las pilas Y que saque las entradas de ella Si nos está escuchando Sí, lo menos que puede hacer es Si quiere la puedo sacar yo Lo tengo a la vuelta a mi casa No, no, bueno Pero que Que No sea tampoco tan hortiva Che, y con la 3.65 ¿Me hacen descuento ahí? No tengo idea Yo no la tengo, la 3.65 No, no Bueno ¿Cómo me cagaron con la 3.65 esa? Me vendieron los diarios Y la 3.65 Y bueno Pero bueno Se informó Sí, sí, sí Está informado ¿Qué va a ser? Compro el diario de los domingos Sí Para leerlo El lunes a la mañana Más o menos Para ir al baño Pues domingo Es grande el domingo Todo el día Así que bueno Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Va a leer mensaje? ¿O se va a dedicar a hacer el programa? El programa dice Llegó el jefe Welcome Lo rompió de nuevo No crea todo lo que le dice No crean todo lo que le dice Ah, y acá se andan encontrando lugares raros ustedes Sí, sí Está Mirá, yo te digo la verdad Yo pensé que Que estaba hablando con una señorita Pero estaba hablando con un hombre El chabón Sí Siempre habla con hombres Pero bueno ¿Qué les vamos a hacer? No, yo fui a cargar Nasta Sí Bueno No, fui a cargar Nasta A la Shell ¿Cómo que no? Ande vive En Capital vive este chavo Bueno Usted no puede hablar Ni de Capital Ni de Provincia Porque quiso dar Una dirección de Capital Y no la pudo dar No sé Bueno Pero es que yo soy Así Soy viajado Usted es muy viajado Viajado y extraviado Porque no se encuentra en ningún lado Che, hasta qué hora tenemos ¿No vinieron los de...? ¿Cómo se llama en otro programa? Ah, la que no... Nunca lo revienta No, no, no lo digas No lo digas Porque no nos mandan saludos Entonces no le vamos a hacer más No nos mandaron saludos Nos dijeron que iban a venir temprano hoy A tomar mate con nosotros No le vamos a hacer más publicidad A esta chava Sí, sí Porque nosotros entrenamos juntos Con el muchacho de este programa Que está a continuación Sí, sí Se pone una gorrita Para que no lo reconozcan nadie Pero igual nosotros Lo reconocemos por la voz Bueno Bueno, entonces Se lo perdieron ¿Qué va a ser? Sí, sí No, no Escuchame Los gusta y que va a ser en vida Sí No sé qué tiene que ver con esto No sé Yo escucho acá Y hace como un eco Y me gusta Está con problemas Ya rompió los auriculares Como que flasheado Está flasheado ¡Ah, qué bueno! ¡Está hablando en fasto! Ahora escucho todo el programa Todo, todo, todo Está bien Y eso que usted tiene que colaborar Con el programa No, no Pero antes Antes ¿Qué le pasaba? Te escuchaba vos Porque estabas acá cerca Y punto Menos mal Pero aquí como pone cosas Que yo no las escuchaba ¿Pone cosas raras? ¿Qué le pasa? Sí, pone sonido Como no las escuchaba Entonces ahora Ahora no me pierdo detalles Del programa Escucho todo el programa Ah, qué bueno Sí Como si fuera un oliente Sí Debería ser Sí Escuchame Vas a No, no Le estoy tratando de decir A usted Que usted contó algo Y no lo contó bien Ah Con respecto a que le hicieron La carta natal Una pitoniza Y no sé qué Y no era una carta natal Ah, no era una carta natal No Era una revolución Ah, o sea Que me mintió en eso también No O sea Aparte Sácame la plata Me mintió No Primero que no le sacó Eso Escúcheme Sí Escúcheme una cosa Escucho Escúchame una cosa Lo estoy escuchando atentamente No tengo problemas auditivos Veo que tiene problema con mi comentario ¿Por qué no se dedica a otro tema? ¿Sí? Que me dijo que trajo algo preparado Sí, pero tenemos un minuto y medio No, pero este, ¿no? Ah, usted quiere que hablemos de esto Sí, decía alguno Algunas de estas palabras Sí, a ver Hay un horóscopo distinto Sí Un horóscopo distinto Sí Que hoy vamos a empezar solamente con el primer signo Sí, horóscopo light, ¿cómo es? Alegre Alegre Ah, dale Sí, sí Apúrese porque van a venir Usted sabe, claro Y no le vamos a decir nada Aries es el primer signo Pero siempre te agarra con el más boludo usted Siempre Pero empezamos con el primero ¿Qué quiere que empiece con el último? ¿No puede empezar en orden cronológico del año? ¿Y cuál sería el primer hogar? Capricornio Y no sé Capricornio Enero o febrero, qué sé yo Enero, Capricornio Enero, dale, Capricornio ¿Quién es Capricornio? Capricornio No sé, no conozco a nadie ¿Conocés a alguien de Capricornio vos? ¿No? Bueno, entonces vamos a otro Bueno, decídese algo que queda un minuto Bueno, vamos al que usted quiera Uno que esté bueno Que esté bueno Que esté bueno Que esté bueno Bueno, vieron que siempre dicen que Aries es un signo de fuego Entonces, para este horóscopo es la chispa Justo para usted, que enciende, prende fuego las cocinas ajenas Bueno, está bien Ya estamos redondeando Por eso Ah, ya estamos Y sí, porque son las 8 Miren, ahí dice Pero hoy empezamos a las 7 y 5 Sí, no sé Vos dijiste que el jefe No sé qué Mentir Ahí está el jefe Que tomamos 5 minutos Que empezamos 5 minutos después Pero que después nos daba hace una hora en compensación Ah, que no sé qué No, dijo que el jefe nos va a grabar la publicidad Para que la gente sepa que estamos los viernes No, así es re amargo No, así el jefe dijo que la va a grabar con mucho cariño Bueno, para recordarle a la gente que estamos todos los viernes de 19 a 20 Todos los viernes ¿En dónde? En la LIDAR En la 104.5 La LIDAR Bueno, nos vamos, che Y nos vamos Nos vamos, nos vamos Buen fin de semana para todos Pásenla linda Buen fin de semana Diviértanse ¿Cómo? Te falta tu comentario Ah, pará Ay, me perdí Sean felices Compran dólares que Marisa te deja Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés